En nombre de participantes, Nuestra Señora de la Soledad de Puerta Vaga, reina por nosotros. Reina de Cavite, te siempre serás, y prenda tu nombre de lluvia y paz. Reina de Cavite, te siempre serás, y prenda tu nombre de lluvia y paz. Madre enmaculada, presté el serafino, luz de Filipinas, protege nos sin fin. Madre enmaculada, presté el serafino, luz de Filipinas, protege nos sin fin. Luz de Filipinas, protege nos sin fin.